Lo primero que hay que tener en cuenta para abrir un canal de YouTube es que es necesario contar con una cuenta de Gmail. Si aún no cuentas con un correo Gmail, pon en pausa este video y ve a gmail.com y crea una cuenta. Si ya tienes cuenta de Gmail, antes de empezar, asegúrate de que tienes descargada la app de YouTube en tu celular. Bien, abre la app y haz clic en acceder. El botón se encuentra en la parte superior derecha. Ingresa con los datos de tu cuenta de Gmail y listo. Ya estás dentro de tu canal de YouTube. Ahora solo hay que subir el contenido. Para subir un video nuevo, debes hacer clic en el botón inferior central que tiene el símbolo de más. Se desplegarán tres opciones. Crear un short, subir un video, transmitir en vivo. Haz clic en Subir video. Esto te llevará a la carpeta de videos de tu celular. Selecciona el video que quieras subir y haz clic en Siguiente. Se desplegará una nueva ventana en donde deberás llenar los datos referentes al contenido de tu video. Deberás poner el título. Esto es obligatorio. Y una descripción, que es opcional. Deberás seleccionar también si tu video estará público, privado o no listado. En la opción privado, solo tú y los usuarios que tú elijas podrán ver el video. En No listado, el link estará activo para cualquier persona con quien desees compartirlo. Y en Público, el video está disponible al público y cualquier persona podrá visualizarlo. También puedes elegir la opción de Programar. Aquí puedes seleccionar una fecha y un horario para el estreno de tu video. Si seleccionas esta opción, solo recuerda que el estreno se configurará de manera que el video sea público para todo el mundo. Por ahora, seleccionemos la opción de Público y hagamos clic en Siguiente. Se desplegará una nueva pantalla en la que deberás especificar si el contenido está creado para niños o no. Una vez seleccionada la opción, hagamos clic en Subir video. ¡Listo! El video se ha publicado. Ahora, en la parte inferior derecha, haz clic en Biblioteca para ver la lista de tus videos publicados. Aquí puedes seleccionar el video y en la parte de Compartir se desplegarán varias opciones para compartir tu video. Puedes compartir el enlace a través de varias opciones, como puede ser a través de WhatsApp, Twitter, Facebook, correo electrónico o copiando el enlace para enviarlo por donde tú desees. Bien, estos son los elementos básicos que tienes que conocer para crear y subir contenido a tu canal de YouTube.